bienvenida bienvenido otra vez en este vídeo lo que vamos a ver es cómo transformar nuestras imágenes vamos a suponer que queremos armar una composición con estos tres vasos de café y algunos más que vamos a agregar aquí entonces voy a ir a este último vaso de café voy a dar control j y con la herramienta mover lo voy a poner aquí atrás yo quiero formar como una especie de doble fila aquí y lo primero que me pasa es que queda delante en la imagen porque está arriba si yo quiero que quede detrás lo tengo que mandar para abajo y ahí quedaría detrás lo segundo que veo es que está un poco grande para estar ahí atrás porque a medida que van hacia atrás las cosas a nuestro ojo se achican entonces lo que voy a ir es a edición transformar y puedo elegir escala por ejemplo entonces se nos abren esos tiradores y yo puedo ir desde cualquiera de estos tiradores y se va arrastrando se va a ir cambiando su tamaño si tiro de un lado se achica en esa dirección o se agranda en esa dirección y si tiro de arriba por ejemplo se achica proporcionalmente siempre pero teniendo en cuenta esa dirección si lo hiciera desde abajo se achicaría pero desde abajo entonces ahí lo estoy mandando hacia atrás en la mesa y ahí estaría manteniendo el lugar en el que yo lo puse y le estoy acomodando el tamaño desde arriba entonces lo estoy haciendo proporcionalmente más pequeño para que se pueda ubicar y sea más creíble que es un vaso del mismo tamaño que está ahí atrás que decidí que me gusta puedo dar con la tecla intro y se aplica la transformación si voy a agregar uno más así que control j y lo voy a mover hacia el costado entonces ahí ya tendría no necesitaría cambiar el tamaño pero quizás quisiera cambiar alguna otra cosa vamos a suponer entonces voy a ir a edición transformar rotar y si yo quisiera rotarlo aparecen unos tiradores parecidos hasta que me alejo hasta que aparece esta flechita torcida y me indica que lo puedo mover para un lado o para el otro y en el medio vemos que tiene un eje sobre el que está girando entonces yo puedo agarrar este eje y hacer clic y arrastrarlo a uno de los puntos entonces ahora va a empezar a rotar basándose en ese eje lo mismo podría pasar si lo pongo abajo entonces ahora nos queda como punto fijo eso esa base y si no a los lados también es posible hacerlo girar en función del punto de eje que nosotros le ponemos también podemos cambiar el punto de eje desde las opciones aquí arriba hay un cuadrado que tiene varios cuadraditos y acá por ejemplo está puesto abajo el eje si yo lo pongo en el centro vuelve al centro original donde estaba al principio ahí estaba un poco torcido así que lo puedo acomodar ahí un poquito mejor muy bien y lo voy a dejar ahí voy a elegir esta intro la tecla para aceptar los cambios y voy a venir a esta que dice café la opción corta para el atajo de teclado para edición transformar es control t o sea control t aparece en estos tiradores botón derecho y puedo elegir qué es lo que voy a hacer también podría elegir este de distorsionar y distorsionar y distorsionar es que cada tirador que yo agarre voy a estar cambiando por separado y sin ninguna proporción el tamaño de la imagen ojo con esta porque de forma píxeles y no es los cambios demasiado bruscos se puede llegar a notar entonces con mucho mucho cuidado pero pero otra vez aprieto enter para aceptar los cambios podría funcionar otra cosa que puedo hacer otra vez control t otra vez botón derecho y puedo ir a voltear 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 que va a ser esto voltear la imagen de manera horizontal también cuidado acá con las cosas que tengan texto porque se nos puede quedar así y notarse mucho en uno de estos no se notaría los que no tienen palabras pero los que tienen texto hay que tener cuidado con las voltear la imagen vuelvo a dar control t vuelvo a dar botón derecho y puedo hacer también voltear vertical entonces ahora quedaría como puesto en el techo y también es una opción que podemos llegar a usar control z para ir para atrás y otra vez botón derecho podría hacerlo rotar los 180 grados podría botón derecho rotar 90 otra vez botón derecho y rotar 90 para el otro lado y rotar a la izquierda de esta manera podemos cambiar la orientación de las imágenes o en este caso de los objetos con los que estemos trabajando también otra opción que hay es control t y vamos a suponer que este lo queremos hacer más gordito pero teniendo más puntos como me aparecen acá para deformar la imagen más puntos de cambio si yo tengo más posibilidades en este de hacerlo más con más detalle digamos en mi intervención y tengo también en el medio estos botoncitos del medio bueno es más una malla y se puede trabajar todo de una manera un poco más independiente como todas las herramientas que deforman hay que ir con mucho cuidado y mucha sutileza pero bueno así podría ser algo como un poco más más y real un poco más divertido también y para aceptar los cambios aparte de la tecla intro otra que puedo usar es aquí arriba en las opciones este tilde a la derecha y le doy un clic y ven que dice aprobar transformación entonces una vez que hice clic ahí se guardan los cambios de esta imagen después control t otra vez botón derecho otra vez y perspectiva perspectiva lo que hace lo que hace como la palabra la indica es transformarlo con la perspectiva pertinente o sea si muevo hago clic y arrastro el botoncito el tirador de arriba y voy hacia atrás se mueve todo en perspectiva hacia atrás y si voy hacia el otro lado se mueve todo y se vuelca como la perspectiva hacia adelante lo dicho como herramienta de deformar hay que ir con mucha sutileza y mucho cuidado porque en cuanto se forman los píxeles puede dar aberraciones un poco extrañas bien esto ha sido todo con la herramienta transformar si quieres probar te voy a dejar las imágenes para que hagas todas las transformaciones que te gusten y que quieras y te desafío a que generes una composición nueva única tuya con esta herramienta muchas gracias nos vemos en el próximo